Ya en una década, San Luis Potosí se convierte en el sede del Campeonato Nacional de Asunismo Máster San Luis Potosí. En este dos mil veintitrés, nos acompaña el licenciado Enrique Alfonso Abregón, director de los Parques Tangamana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, señor. Gracias, señor. Ya desde la mes pasada, con todos los selectivos para este nacional, veíamos precisamente la presencia del profesor Eduardo Castro Almanza, preparando prácticamente a los atletas para este campeonato nacional. Agradecerles a todos los medios de comunicación su presencia esta mañana y que nos den esa cobertura para que el Campeonato Nacional de Asunismo Máster en San Luis Potosí sea todo un éxito y se difunda en todos los ámbitos de nuestro país. Voy a ceder el uso de la palabra al profesor Juan Ambrosio Piña, atleta, máster, especialista en caminata, para que nos dé una semblanza del atletismo en San Luis Potosí desde la década de los años cincuenta. Adelante, maestro. Adelante, maestro. Porque, por ejemplo, el año pasado que fue en Mérida, muchos batallaron cuando fue en Tijuana, como en el 2008, también se batalló para ir. Pero, a pesar de eso, muchos consiguieron pasaje y acudieron al Campeonato de Tijuana y de Mérida. Pero, vuelvo a insistir, San Luis Potosí es un privilegio estar en el centro y esperamos muy buena participación de todos los estados y de varios países invitados. Fíjense que hacer una semblanza histórica del atletismo en San Luis es recordar varias categorías, por ejemplo, atletas, espacios, temporalidad, entrenadores, equipos, premiación, instituciones, gobierno, gobiernos, patrocinadores, personajes, eventos, archivos y prensa. Hablar de atletas es hablar de los hermanos Rodríguez, que en la década de los cincuenta eran unos excelentes entrenadores y muy estrictos. Seguramente muchos de aquella época los recuerdan. También de atletas, Montejano, Nicolás Montejano, Armando Montejano, Pepito Mendoza, Bernardino Pichardo, El Pollo Flores, Eduardo Narváez, Santiago Álvarez, La Rumba, Panchito Muñiz, Eladio Campos, David Pardo, Joaquín Ruiz, Albino y Salvador Cáceres, Federico Vera, Juan Fernández, Lorenzo Ramírez, Fernando Montelongo, Jesús Arenas, Marta Puente, Alicia Langarica, Socorro Domínguez, Ofelia López, María Costa, Paulita, aquí presente, que es de la mesa directiva, Antonio Sarmeño, Jorge El Gallo Martínez, Juanito Esquivel, José Oliveros de la Torre, José Socorro, Miguel Israeltano, Fausto García, Víctor Tobar, Esteban Colorado, Antonio Miranda, Domingo Medina, Guillermo Estívez, Manuel Lozano, Nemesio Villegas, Salvador Patiño, Rufino Martínez, Oscar Vera, Melitón Banda, Salvador Patiño, Ismael Hernández, Francisco Benavente, Miguel Morales, José y Rosendo Alpiza, Alberto Grimaldo, Luis Méndez, David Noyola, que está presente aquí en el presidio, Carlos Martínez, Salvador Anaya, Yolanda González, Eduardo Castro y Armando Quintanilla. Bueno, faltan muchos, pero tiempo ahí le dejamos en atletas. Hablar de espacios es hablar, por ejemplo, cuando los atletas se reunían en la Alameda a hacer competencias, y ahí dejaban su ropa en la Alameda y hacían sus recorridos, o en las calles, en las carreteras, sobre todo la de Río Verde, los cerros, el plan de San Luis, que fíjense que el plan de San Luis casi fue como una asignación que dio el gobierno a los atletas, nada más que después empezó el fútbol y ya se lo quitaron. Espacios también como el INJUBE, el Tecnológico Regional, la Unidad Deportiva Universitaria, y hoy en día, Sedetal. De la temporalidad estamos hablando del 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, y hoy, 2000, de la década de los 20, 2023. Algunos entrenadores, si omito alguno, una disculpa, los hermanos Rodríguez, Armino Cáceres, Pánfilo Cárdenas, Manuel Lozano, Federico Vera, Armando Vera, Juan Fernández, Lorenzo Ramírez, y pues hoy en día, de los actuales, Eduardo Cáceres. Equipos, fíjense que equipos como el Parral, CEUS, IMSS, todavía por ahí vemos algunas camisetas de aquella época del equipo CEUS, o del IMSS, de la Universidad, la G. Michel, Renados, Centro Mercantil, un equipo también muy importante era el Servicio Militar Nacional. Muchos recuerdan al Capitán Bárcenas, y otros que ayudaron mucho al deporte en aquel tiempo. Otro equipo, Yesus Supremos, Mosaicos Stevens, Normal Patria, Normal del Estado. Y si hablamos de premiación, fíjense que anteriormente daban diplomas, reconocimientos. Por ahí alguien me comentó que en aquel tiempo daban tantos reconocimientos y diplomas, que decía David Pato, de tantos papelitos que tengo, como voy a hacer unas plantillas de cartón. Bueno, y después vino la etapa de medallas, pero se daban medallas nada más al primero, segundo y tercer lugar. Hoy los tiempos han cambiado y se dan medallas a todos. Trofeos, llegó otra etapa de los electrodomésticos, de viajes, dinero en efectivo. Y hoy en día una modalidad nueva son las facturas, les digo. Porque algunas personas que ayudan, pues no dan el dinero en efectivo. Le dicen al atleta, tráeme una factura, te doy mi registro, tráeme una factura, y así te puedo ayudar. Yo creo que es una forma de ayudar a un atleta, ¿no? Pagarle el avión, pagarle el hotel, con una factura. Instituciones, podemos hablar de la Confederación Deportiva Mexicana, las asociaciones locales, las federaciones. Si hablamos de gobiernos que ayudaran al deporte, hablaríamos de López Mateos, a nivel nacional. Y de un estado muy importante que era Veracruz, eran los que recuerdan que fueron a Veracruz a las competencias, Veracruz era uno de los estados donde mejor organizaban los pueblos infantiles, juveniles, y era un total apoyo a los atletas, ¿eh? Inclusive su estadio es uno de los mejores estadios de pista y campo, que es como ir a Grecia. Si ustedes se meten al portal y buscan el estadio Heriberto Jara, de Jalapa, hasta butacas individuales tiene, ¿eh? Es una preciosidad conocer el estadio de Jalapa. Ahora si hablamos de unos gobernadores locales, Martínez de la Vega, López Dávila, Rocha Cordero, Fonseca, y hoy, con el apoyo del actor gobernador, sería Ricardo Gallardo, porque eso es un gran apoyo para el estado. Aproximadamente son 19 años que fue el anterior evento nacional aquí en San Luis Potosí, fue en La Loma, y entonces, pues desde aquella época no hay ningún otro evento nacional hasta hoy en día. Así es que nuestro reconocimiento al gobernador Ricardo Gallardo. De patrocinadores, fíjense que teníamos equipos como el Centro Mercantil, Seguro Social, la Universidad, Mosaicos Stevens, David Pardo, Juan Fernández, la familia Vera, Fábrega, todavía, este, que sigue ayudando. Y de personaje, perdón, de eventos, fíjense que los atletas recuerdan muy bien que cada ocho días ha habido una convocatoria para ir a los eventos del Estadio Plan de San Luis y también era una distinción ira nacional de primera fuerza. O las treinta o cuarenta ediciones de las espartaqueadas, las espartaqueadas fueron inolvidables, formativas, y contribuyeron mucho al atletismo de San Luis Potosí. Por ejemplo, muchos atletas se descubrieron en qué disciplina participar, porque ahí son todas las pruebas del atletismo. Y yo recuerdo, hace unos días comentaba el atleta Luis Méndez que él ganó, creo que dos espartaqueadas, y una de ellas, la recuerdo muy bien porque la dejaron, lo dejaron fuera de la espartaqueada en una prueba. Entonces, había disciplina, sin embargo, algunos lo pueden ver como arbitrariedad o falta de flexibilidad, pero bueno, así era. Y era una presunción, es decir, quedar en primer, segundo y tercer lugar de la espartaqueada. Era todo un honor y los estímulos eran su trofeo. O sea, no había muchos estímulos, pero el recuerdo de esas disciplinas, de todas las disciplinas del atletismo, era toda una presunción que era el campeón del espartaqueada. Y ustedes dirán, ¿de dónde podemos sacar todo esto? Fíjense, todas las asociaciones de atletismo, tuviéramos un archivo, sería otra cosa. Pero, ¿saben dónde se puede consultar? En la hemeroteca. Todo está en la hemeroteca, en los periódicos del Sol de San Luis, del Heráltimo principalmente. Todos los atletas, en aquel tiempo, lo primero que me gustaban era el viernes y sábado la convocatoria, o el lunes y martes comprar el periódico para ver si salía el nombre de ellos y el equipo de ellos. Era toda una presunción. Claro, la prensa era de otra forma. Hoy en día, hoy en día, pues, las redes sociales, pero definitivamente nuestro reconocimiento a la prensa de aquella época, porque publicaba las convocatorias, salían los nombres de las personas, y era toda una distinción salir en la prensa una fotografía. No, cuando ya alguien salía, era toda una distinción. Entonces, pero todo eso está en la hemeroteca. Así es que, los que quieran investigar más sobre el atletismo, ahí está la hemeroteca, pero nuestro reconocimiento a toda esa etapa de oro del atletismo. Y, bueno, aquí tenemos un ejemplo, Eduardo Castro, que este campeonato se hace en honor de él, por haber participado, no solamente de manera muy destacada en San Luis Tosí y a nivel nacional, sino haber participado también en las Olimpiadas. Entonces, nuestro reconocimiento a él y a la asociación de hoy en día que tienen el compromiso y el reto de organizar el campeonato nacional. Ustedes lo van a ver como la comunidad que viene, es toda una garantía y es todo un espectáculo. Así es que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Ambrosio Piña. Caminante, no hay camino. Y hace unos, pues, ya va para un mes aproximadamente, cuando se hizo un reconocimiento allá en el Club Limanesa, a todos los atletas máster, y eso fue un gran acierto de la asociación, porque pudimos ver a las grandes glorias que menciona el maestro Juan Ambrosio Piña desde aquel 2004, como lo menciona el Campeonato Nacional de Atletismo. Voy a pedirle al arquitecto Arturo Renterío Monsiváis, presidente de la Asociación Estatal de Atletas Máster, sea tan amable en darnos a conocer la convocatoria de este Campeonato Nacional. Buenos días, gracias por acompañarnos. Está organizando este campeonato la Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, en coordinación con el Instituto Potosí de Deporte y con el avance de la Asociación Nacional de Atletas Máster. Nos dimos la tarea de poder hacer actividades deportivas después de la pandemia que tuvimos, que nos dejó alejados a muchos deportistas. Y gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación por parte de los compañeros. Este nacional, aparte de que es competitivo, realmente es algo social, algo de dimensión más que nada, porque son gente ya mayores, que les gusta seguir con la actividad, tenemos una muy buena participación, casi todos los estados de la República y algunos países invitados. No hay un atope de una marca especial para poder ser seleccionados. Aquí todos pueden inscribirse, todos pueden participar, claro, siempre apegándose al reglamento y sobre todo tratamos de impulsar los valores del olimpismo. Valores positivos que nos pueden dar una formación y también queremos aprovechar estas actividades para apoyar a los jóvenes, a los nuevos talentos. Tenemos planes, porque eso nada más es el inicio, realmente es lo que queremos otra vez acuparnos, tener algunos objetivos. El primero realmente es el Campeonato Nacional. Hemos hecho algunas actividades en el CEDETAR, con el apoyo de la maestra Yolanda, y ha habido muy buena aceptación, buena participación de varios clubes deportivos de aquí del estado, y estamos invitando a los demás municipios, tenemos mucha participación de la Huasteca, Cedral, Río Verde, la estamos haciendo extensivo en la actividad deportiva, no nada más aquí en la capital, sino en los demás municipios. Tenemos la inauguración el día 27 de julio, jueves 27. La inauguración es a las 7 y media de la noche, pero las actividades empiezan desde las 7 de la mañana. La programación la tenemos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, un solo periodo continuo de 8 horas. Y la programación que tenemos ahorita nada más es a nivel de prueba por día, después se sacará exactamente a qué horas van a realizar cada competencia, porque son muchos inscritos, tenemos una muy buena cantidad de inscripción. El campeonato es nacional, pero tenemos invitados a nivel internacional, nos visitan varios países, y la derrama económica es muy buena, es importante, tenemos algunos hoteles sedes que ya están saturados, ya están al 100%, estamos buscando otros hoteles, y hay gente que se quedó fuera de la inscripción. en este año se implementó un sistema de inscripción computarizada, de tal manera que el programa de computo nos daba un inicio y una terminación. Se terminó de la inscripción hace dos días, y nos han estado hablando que quieren participar. Lo pusimos a consideración de la sesión nacional, y están viendo la posibilidad de que, como en el caso de los atletas de otros países, entran en otro proceso de inscripción, estamos haciendo lo posible porque los atletas extemporáneos se pueden inscribir y tener mayor cantidad de participantes. Entonces, ese es el objetivo, tratar de acercar a los atletas que otra vez se pongan activos, y ese es nuestro objetivo. Si tienen alguna pregunta de la convocatoria, con mucho gusto. Ya acá, desde la inauguración es en el plan, ¿verdad? Sí, es en el Centro de Alto Attenimiento, Plan de San Luis, ahí van a ser todas las actividades de pista y campo, únicamente el cross country, campo traviesa, va a ser aquí en el Tangamanga 1. Es el día sábado, desde la 7 de la mañana en el Lago Menor. Bueno, tuvimos, tuvimos ya hace dos fines de semana una competencia previa para conocer el recorrido. Nos visitaron gente de otros estados y quedaron realmente pues con una buena impresión de la ruta. Tenemos aquí, bueno, el Tangamanga tiene muchas áreas, tiene varios circuitos de campo traviesa y quedaron tan entusiasmadas la gente de fueras que nos pidieron, pues ver la posibilidad del próximo año hacer un campeonato nacional de cross country o de marcia olímpica. Realmente yo creo que es conveniente aprovechar el parque, tiene muy buenos lugares y bueno, por el apoyo del aquí del licenciado vamos a hacer pues toda la labor de preparación para poder hacer un buen evento y que nos sirva este campeonato como punto de partida para nuevas fechas. ¿Cuántos han inscrito corredores? Tenemos un promedio que aquí el licenciado Oscar nos va a dar los pormenores pero tenemos aproximadamente una cantidad similar al campeonato anterior que fue en Mérida alrededor de los mil atletas en cuestión de los nacionales y tenemos algunos países que nos van a acompañar que van a participar se va a realizar un campeonato de Norte, Centroamérica y del Caribe en Ciudad Juárez y nos están pidiendo que les demos un espacio aquí en el campeonato nacional para que den a conocer este campeonato. En cuestión de máster están enlazadas todas las fechas hay competidores que han participado a algunos otros campeonatos y tienen amistades compañeros de otros países el año pasado una compañera de aquí de San Luis compitió en el campeonato mundial en Polonia y así están enlazados ellos con algunos otros compañeros y están en coordinación y en información con las fechas entonces sí estamos muy vamos enlistados en lo que es la red nacional internacional de competencias sobre todo Centroamérica y el norte por la cercanía en el norte creo que viene Canadá y Estados Unidos pero nos va a confirmar el licenciado Oscar él tiene ya todos los alcances del campeonato muchas gracias estamos para cualquier pregunta muchas gracias al arquitecto Arturo Rentería Monsiváis presidente de la asociación estatal de atletas máster bueno pues vamos a pedir al iniciado Oscar Alberto Salazar será tan amable en darnos a conocer algunos de los alcances de este campeonato nacional qué tal buenos días a todos bueno ahorita les doy los números al tanteo que tenemos ya confirmados en algunos países como dijo aquí el arquitecto de Centroamérica Norteamérica Canadá Estados Unidos y por ahí la India también viene a acompañarnos bueno en el mundo no existe una regla predeterminada que indique la mejor edad para practicar una disciplina deportiva yo creo que este tipo de eventos demuestran que no hay edad y límites para 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 este deporte a veces con la invitación de antemano al arquitecto Arturo Rentería presidente de la asociación de máster de San Luis Potosí así como procedimiento en sus imponentes instalaciones de nuestro titular y amigo del centro estatal Alfonso Obregón de Cultura de la Asociación Parque Estangamanga Enrique Alfonso Obregón a nuestros amigos de los medios de comunicación que siempre están apoyando la difusión y desarrollo del deporte en nuestro estado para nuestro titular del ejecutivo el licenciado Ricardo Gallardo y para el Instituto Potosí de Cultura Física y Deporte es un gran privilegio y honor poder recibir en nuestro estado del campeonato nacional máster de pista y campo 2023 profesor Eduardo Castro Almanza que está aquí al continente y es un honor tenerlo también presente en el cual tendremos la participación de alrededor de 60 atletas de 8 países invitados hasta el momento entre ellos Estados Unidos Canadá India y algunos de Latinoamérica así como 1400 atletas máster nacionales de los 32 estados de la república un evento que realce y demuestra la importancia de nuestro gobierno de brindar apoyo al deporte en todas sus categorías estamos seguros que este tipo de eventos ponen en alto a nuestro estado y demuestran la capacidad de recibir eventos nacionales e internacionales en las instalaciones deportivas de nuestro gobierno como Sedetar y Parque Panamá generando un importante derrama económica y turística para nuestro estado en este gobierno se llama apoyo al deporte para los datos que ustedes solicitan en tema de los atletas son alrededor de 1400 atletas de los 32 estados y de los 8 países ahorita contamos con un promedio de 180 y 120 hasta ahorita confirmado Puerto Rico Costa Rica Canadá Estados Unidos Honduras Guatemala India y Curaçao por ahí estamos todavía en la situación de algunos países que están pidiendo los permisos correspondientes para poder asistir pues sería de mi parte todo agradezco la atención y muchísimas gracias muchas gracias una pregunta una pregunta es que a esto nos ofrecieron los buenos recados nos ofrecieron dos uniformes y hasta ahorita pues ya no nos han podido dar me gustaría saber por qué motivos porque si no vienen de la misma raya tenemos que arreglarlos y ya pues el día pues tenemos que tener todo como vemos yo he dado también vueltas porque yo hablé con Ricardo me llevo con la que le damos vueltas claro si mira ya por ahí ahorita con los arquitectos solo están pidiendo una documentación que están solicitando para ya la entrega y para hacerla formal y ya me comento que sí otra pregunta ¿en qué podíamos porque ya sabíamos todos colaborar en algo que se ofrezca con las que vienen de fuera con las internacionales y las nacionales porque pues de verdad tenemos siempre hay una algo convivio lo que sea con con todos pero no sé si se podría o no se podría está terminando la reunión y la rueda lo puedo platicar ya gracias gracias muchas gracias María de los Ángeles bueno pues le vamos a ceder el uso de la palabra a a nuestro personaje el día de hoy de este campeonato nacional al profesor Eduardo Castro Almanza buenos días ante todo muchas gracias a las personas que me dieron esta oportunidad de llevar el nombre en este campeonato a todos ellos muchísimas gracias a la prensa gracias que siempre nos han estado apoyando en todos los eventos de atletismo principalmente y gracias a las autoridades sobre todo aquí en Parque de Cajamanga que pues es una belleza verdad es uno de los mejores parques si no es que el mejor parque de la república mexicana verdad yo lo vi desde aquellos inicios de Carcos Multitud hasta ahora no había visto una mejora en este parque hasta esta administración de gobierno que lo ha estado mejorando y bueno esperemos que lo siga apoyando ¿no? yo no nada más de las cosas San Luis Potosí era una potencia del atletismo a nivel nacional y a nivel mundial que bueno que esta generación de más se lo esté retomando y esperemos que pronto la categoría abierta categoría libre se entusiasme y se ponga a trabajar y le vuelva ese esplendor al estado de San Luis Potosí de lo que fue el atletismo en San Luis ¿no? yo me atrevo a decir que San Luis en participaciones de Juegos Olímpicos tiene más participaciones en atletismo que Guadalajara que que Aguascalientes que todo esa grandeza de este pasado más de 12 participaciones de Juegos Olímpicos si las últimas con Juan Armando Quintanilla tres y un servidor dos como entrenador y como atleta son cinco nada más entonces hemos tenido dos épocas doradas muy bonitas esa sería la otra sería una petición aquí para nuestra autoridad del deporte yo creo que no nos han hecho justicia al atletismo de San Luis Potosí no que ha sido una potencia que desafortunadamente no nada más en San Luis sino en toda la República ahorita está pasando por unos momentos muy críticos en un tiempo aquí en el Parque Tangamanga solicitó una mesa perdón una pista de tartá y prefirieron hacer el gimnasio yo pienso que el atletismo es si usted lo ve en el parque yo creo que es el deporte que más practica aquí en el parque pues yo pienso que si ayudaría bastante una pista de atletismo como estaba proyectada antes ojalá eso pudiera ser si algo pudiéramos aportar y yo conozco a Ana de Barca y hacerles la solicitud porque Aguascalientes tiene tres pistas Zacatecas tiene cinco pistas León tiene cuatro cinco pistas y nosotros nada más tenemos una otras dos pero que son particulares uno es de la universidad y otro de Texas Monterrey entonces el atletismo de San Luis está muy por delante de estas otras entidades y creo que no se le ha hecho justicia esperemos que retomar eso para que vuelva a crear ese auto en el atletismo en San Luis y volvamos a ser de los mejores del mundo porque en eso estábamos ya llegamos a estar en el tiempo de un servidor de Juan Armando Quintanilla a tres cuatro cinco segundos de récord del mundo de cinco de diez de medio maratón y yo pienso que si podemos pero aunque digo ahorita estamos pasando por un etapa muy difícil a nivel nacional o no más en San Luis pero esperemos que de aquí retomemos eso ya que hemos sido impulsores del deporte de San Luis de darle bastante a nivel nacional por ejemplo la premiación en efectivo se dio aquí en San Luis por primera vez en mil mil doscientos y dos en el Deportivo Potucino una premiación de cien mil pesos y esto lo hicimos con el objetivo de acercarle un estímulo económico para que el atleta pudiera gastarse ya que siempre es muy precario el atletismo pudiera sustituir de sus gastos de transporte de hotel de comida y dio bastante resultado porque de ahí vino la generación dorada de México como fue Ana Urbana Dino Cicerón Juan Armando Quintanilla Martín Pitallo y muchos otros corredores más que nos infraron a nivel mundial entre los primeros y los mejores de maratones desafortunadamente ahorita tenemos ya más de 20 25 años que no ganamos un maratón a nivel internacional y creo yo que todo esto por no saber trabajar en equipo entonces de aquí pues sería muy buena oportunidad que nos acompañe a nuestras autoridades de deporte a ver si podríamos hacer esa petición de una pista de equipo sobre todo en el Parque de Canamanga que lo practican miles de edad de tapetismo y ya no nos estamos peleando con los ciclistas que es bastante pero bueno este para todos ahí sabiéndonos respetar yo ya llevo muchos años aquí desde que inició casi el parque y de antemano dale las gracias al señor gobernador por estas mejoras que hay en el parque porque pasaban años y años y bueno pues aquí Culito que ya tiene muchos lucros aquí trabajando puede confirmar esto realmente no había ninguna mejora en el parque primero gracias a Fungitud y después viene ahora Ricardo de Yardo que se ha puesto nuestro gobernador a hacerle bastantes mejoras al parque que bueno y le hacemos esa solicitud y si no aunque sea Culito pues aquí nuestro señor director del parque Cangamanga ya nos tienen bien abandonado la pista ya el paso ya va hasta el quinto hasta el quinto carril si puedes si puedes ir a ver si se han estado leccionando de nuestro bien en cuanto se pudiera sabemos que hay otras prioridades y bueno nos avanzamos ahí y por mí muchas gracias eso es todo y hasta la próxima nos toca a nosotros los que si nos gusta el atletismo es lo que nos toca sacar adelante a muy joven niños que tienen ese deseo pero donde entonces eso nos toca a nosotros hacer todo ese todo eso de en los municipios hay mucho atleta que si le gusta y necesitamos que nos guste y no por conveniencia ni por mal que nos sentamos en el corazón es todo gracias esperamos así como dijo usted hay que hacernos nosotros los que ya nos gusten y estamos en esto gracias muy bien pues vamos a pedir al licenciado Díaz Alfonso Obregón director del FRAC está en la manga Manga se está en la parte donde dirigimos la palabra gracias muy buenos días a los compañeros y amigos de comunicación como siempre nuestro agradecimiento por estar atentos a la discusión de la innovación que se genera en toma de las diferentes dependencias y ciudades de la administración pública que trabajamos de manera coordinada en el oficio del deporte y de tantas cosas más que nos ha dado la administración de Ricardo Gallardo Canón en primer lugar dar la bienvenida al arquitecto Arturo de la minería gracias por tomarnos en cuenta por tomar en cuenta el parque Tachamanga por hacerlo sede más de un evento nacional e internacional de esta categoría también a Oscar Alberto Salazar representante personal de nuestro amigo Joaquín García titular del Impode dale por favor un cordial saludo y yo ya no les quiero abrumar tanto quiero nada más resaltar que estos eventos se realizan en coordinación con las acciones civiles con las asociaciones deportivas en beneficio o con el objetivo de impulsar al deporte y de apoyar al deporte como lo ha venido haciendo el señor gobernador Ricardo Gallardo quiero retomar aquí lo que decía ahorita Eduardo Castro de homenajeado el día de hoy que como bien lo dice después de 30 años 35 años este año cumple 42 el parque hay que reconocerle a Ricardo Gallardo que después de estos 38 años ha sido el primer gobernador que realmente se ha preocupado y ocupado por invertirle a los parques Tangamana quiero decirle compañero Eduardo que solo dos años de la administración ha hecho mejoras a los parques y ha apoyado al parque como no lo ha hecho ningún otro gobernador vamos empezando la administración les pedimos a todos su paciencia para poder seguir haciendo estas mejoras creo que el trabajo en equipo el trabajo coordinado el trabajo con la sociedad civil y en comunidad con el gobierno del estado es el que deja mejores resultados hoy día podemos dar fe de que estos eventos se realizan gracias a estas instalaciones gracias a que las asociaciones confían en la administración de Ricardo Gallardo que es una persona sensible y que ha apoyado como nadie al deporte yo creo que esos temas se tienen que resaltar el día de hoy que nos lo llevemos nosotros bien fijo en nuestra mente de que estamos nosotros para apoyar al deporte como lo ha instruido el señor gobernador y quiero nada más resaltar una cosa como bien lo decían hace un momento también el año pasado se llevó a cabo en Mérida y el otro en Tijuana y hoy San Luis Potosí por ser esta parte estratégica geográficamente en el mapa se desarrolla aquí en San Luis Potosí pero no solo por eso creo que hay otros factores y que hoy día en San Luis Potosí si se apoya al deporte si se apoya de manera significativa y se impulsa a todas estas disciplinas deportivas que fortalecen el cuerpo y arma a la sociedad en áreas de tener una mejor sociedad y un mejor tejido social realmente les agradecemos su presencia y los esperamos aquí del 26 al 30 de julio tanto en el Sedetar como en el Parque Tangamanga donde tendremos eventos que se han venido retomando y que se van a seguir impulsando gracias a nuestro gobernador Ricardo que tengan buen día y que Dios los bendiga gracias muchas gracias solamente para invitarlos del 26 30 de este mes en el Sedetar Plan de San Luis el Campeonato Nacional de Artecismo Master 2023 muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a todos los medios de comunicación Martita de comunicación social del IMPODE y a todos ustedes muchas gracias buenos días a todos los medios Gracias.